Sería fácil no sufrir por un desamor Sería fácil no llorar por una traición Si cada lágrima se fuera, recuerdo y todo rezo Sería fácil si al llorar se acabara el dolor Pero somos humanos y nos duele Nos duele el corazón cuando entregamos el alma Nos duele la traición Pero somos humanos y aún heridos Perdonados, tropezados y seguimos Del amor atado Sería fácil no sufrir por un desamor Sería fácil no llorar por una traición Si cada lágrima se fuera, recuerdo y todo rezo Sería fácil si al llorar se acabara el dolor Pero somos humanos y nos duele Nos duele el corazón cuando entregamos el alma Nos duele la traición Pero todos humanos y aún heridos Perdonados, tropezamos y seguimos Del amor atado El amor atado El amor atado Nos duele el corazón La vida sin amor no puede ser Nos duele el corazón Nos duele el corazón Es que todos, todos podemos querer Todos podemos amar La vida sin amor no puede ser Nos duele el corazón Nos duele el corazón Pero lo que no me gusta es ser traicionado Ser traicionado por una mujer La vida sin amor no puede ser Nos duele el corazón Nos duele el corazón La vida sin amor no puede ser La vida sin amor no puede ser El chino de los puertos de Antagracia La vida sin amor no puede ser ¡Gracias! ¡Gracias! La vida sin amor no puede ser, nos duele el alma Es difícil encontrar un querer que por amor no haya llorado